Desde hoy hasta el 4 de agosto empieza el tercer ciclo de la devolución del IVA. Las familias beneficiadas recibirán 76 mil pesos. El gobierno hizo un llamado para que otros potenciales beneficiarios actualicen sus datos de contacto a través del enlace del municipio en el que residen. Haga la consulta en la página oficial del programa www.prosperidadsocial.gov.co